Este evento está siendo grabado para uso exclusivo de la convocatoria, el SENA y Colombia Productiva. Al estar ustedes acá, entonces hacen parte de esta grabación y autorizan el uso de su imagen. Adicionalmente, entonces les voy a comentar algunas de las normas que tendremos para este evento. Mi nombre es María Camila Tamayo, voy a ser la moderadora de este evento de socialización y Leybera Rieta va a ser el presentador, quien les explique todos los términos y condiciones que tiene la convocatoria SENA y Nueva Productividad para las Empresas. Algunas de las normas, entonces, que vamos a tener en este espacio, entonces, es que primero los micrófonos y las cámaras estarán deshabilitados para todos los participantes. Sin embargo, el chat está abierto para que cada uno de ustedes pueda hacer preguntas y dejarnos sus inquietudes que al final serán respondidas por todo el equipo de Colombia Productiva que tiene el máximo conocimiento de la convocatoria. Entonces, durante toda la sesión ustedes podrán dejar sus preguntas, desde mi punto tomaré nota de cada una de ellas y al final resolveremos entonces en un espacio de sesión de preguntas todas esas dudas. Adicionalmente, les vamos a enviar un formulario de inscripción y de asistencia que ustedes deberán diligenciar para que toda la información de la convocatoria posterior a este evento de socialización les pueda llegar a sus correos electrónicos. Por acá me dicen que el formulario tiene un error, entonces, en un minuto yo les voy a enviar un nuevo link para que ustedes se puedan inscribir. Les pido que por favor, si ya se inscribieron, lo vuelvan a hacer en este nuevo link que en unos minutos les voy a compartir a través del chat. Y recuerden que diligenciar este link es obligatorio si ustedes quieren acceder a toda la información de la convocatoria posterior a este evento. No siendo más, entonces, le doy la palabra y la bienvenida a Leiper Arrieta, que nos va a asociar todos los términos y condiciones de la convocatoria. Bueno, muy buenos días, muy buenos días para todos, para las personas, los colaboradores de Colombia Productiva, para todos los empresarios que están acá y para mis compañeras de WICAM. Voy a empezar, entonces, a proyectarles. Esta es la agenda que vamos a trabajar en esta mañana, ¿cierto? Vamos hacia las 9 y 20, más o menos, 9 y cuarto, 9 y 20, para luego entrar en esa sesión de preguntas. Acá, entonces, empezamos con la parte introductoria. Vamos a definir, pues, lo que es el INNOVA, el SENA, lo que es el concepto del SENA, qué es Colombia Productiva, el convenio entre Colombia, entre el SENA y Colombia Productiva. Y lo que tiene que ver, pues, con el alcance de la convocatoria, el enfoque sectorial, algunos ejemplos que vamos a socializar con ustedes, las personas o las empresas, mejor, personas jurídicas que pueden participar, las condiciones de presupuesto, el enfoque temático, lo que tiene que ver con la evaluación de la viabilidad, los monogramas, la plataforma por la cual se pueden popular. Vamos a compartir, vamos a compartir algunos casos de éxito, algunas recomendaciones para una participación más efectiva, el paso a paso, ¿sí? Y sesión de preguntas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es SENA INNOVA? Es, básicamente, pues, el programa creado para apoyar estos proyectos de desarrollo tecnológico, de sofisticación e innovación en el sector productivo. El SENA, pues, todos sabemos la institución que es el SENA, lo que representa, la formación que hace el SENA a nivel técnico, tecnológico. Es una institución, pues, simplemente querida por los colombianos. Ese es el SENA, pues, que está en esta parte de convenio también. Colombia Productiva, me va a permitir detallar lo que es Colombia Productiva, es una entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, administrada por Fiducoldes, creada en el año 2008, con el fin de promover la productividad y competitividad en la industria. Y los encadenamientos productivos para fortalecer cadenas de valor sostenibles. Busca Colombia Productiva, estrategia público-privadas que permitan el aprovechamiento de ventajas comparativas para afrontar los retos del mercado global, para fortalecer las capacidades empresariales, la sofisticación, la calidad y el valor agregado de los productos y servicios. Esto es Colombia Productiva. Algunos desafíos de productividad en las empresas. Vamos a mirar algunas cifras acá que son bien relevantes, bien importantes, para que ustedes vayan interiorizando toda esta información. Temas importantes como sostenibilidad, es un tema tan vigente. El tema de consumo energético, la calidad, sofisticación, transformación digital, logística, procesos productivos. Esos son como los temas o los desafíos que se tienen. En el tema sostenibilidad, miren, 3 de cada 10 empresas cuentan con un sistema de gestión ambiental. Con recursos asignados, metas e informes de sostenibilidad. El tema de transformación digital, por ejemplo, que es un tema que ahorita con la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Hay empresas que aún incluso no han incursionado, que es el primer paso en el tema digital. La transformación digital es un paso más adelante, un paso adicional. Entonces, la transformación digital, solo el 35% de las empresas trabajan en implementar o fortalecer sus canales digitales. ¿Cierto? Solo el 28% de las empresas tiene certificaciones de calidad de procesos según una encuesta de desarrollo e innovación tecnología del DANE. Entonces, cifras que son bien relevantes y que hay que tener presente para, digamos, avanzar en este propósito que se tiene. La importancia de la sofisticación de la oferta bajo los niveles de sofisticación y diversificación son la segunda causa de estancamiento de la productividad en Colombia. El 82% de las mejoras productivas de empresas de países en desarrollo provienen de la asignación de tecnologías y métodos existentes, según McKinsey, Global Institute. Importante información relevante ahí también. El convenio entre el SENA y Colombia productiva. Voy a permitirme leer como el objeto que se está creado para aunar esos esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan al aumento de los niveles de innovación y productividad por medio del uso y adopción de conocimiento y tecnología a través de la cofinanciación de proyectos, de empresas y encarnamientos productivos. Esa es la situación por la cual o el objeto por el cual este convenio entre el SENA y Colombia productiva. Acá entonces, lo que tiene que ver con la convocatoria, vamos entonces a mirar la cofinanciación. Cuando hablamos de cofinanciación. Ustedes, la cofinanciación de los proyectos, primero, pues es promover la sofisticación de la innovación de procesos, productos y servicios de las empresas. Segundo, aumentar el desarrollo tecnológico empresarial. Y tercero, transferir y apropiar tecnologías, conocimientos, diseñar, aplicar y desarrollar buenas prácticas. Para el convenio entonces entre SENA y Colombia productiva, hay unos recursos destinados de 18 mil millones de pesos. La duración del proyecto va hasta 12 meses y la meta es de entre 45 a 90 proyectos. Acá está distribuido esa, digamos, esos presupuestos, el presupuesto de los 18 mil millones a nivel de enfoque sectorial. Está entonces distribuido en varias zonas del país, ¿cierto? Donde estamos entonces desde la parte superior hacia abajo, o sea, norte hacia el sur. Entonces, SIA Flower tiene destinados 600 millones, el tema de los Santanderes, 1.400 millones, Llanos y Orinoquía, 1.600 millones, el eje cafetero y Antioquia, ¿cierto? Donde estamos hoy, 3.000 millones, central, la región central del país, 3.600 millones, Pacífico 2.800 y la Amazonía 2.000 millones. Esas son las cifras distribuidas para todo el país. Los proyectos que se pueden presentar, entonces, primero, pues, sofisticación de productos o servicios y, segundo, sofisticación de procesos. En lo que tiene que ver con productos y servicios, entonces, básicamente, son esos proyectos que busquen o se orienten en modificar productos o servicios que ya existen, ¿cierto? Para acceder a mercados que son más sofisticados y de mayores valores agregados. En lo que tiene que ver con la sofisticación de procesos, entonces, aquellos proyectos que buscan una mejora en la parte administrativa, en la parte de producción o comercialización de los bienes y servicios que la empresa está haciendo. Un ejemplo que tiene que ver con el sector agroindustrial, alimentos procesados, que va orientado hacia la sofisticación de procesos. Entonces, este caso es un ejemplo claro, desarrollo de un sistema de georreferenciación y uso de aplicaciones en los centros de producción, acopio y transformación para el mejoramiento de los sistemas logísticos de transporte, de inventarios y de distribución. Hay otro acá en el sector manufacturero, en cosméticos, que tiene que ver con sofisticación y desarrollo de productos, ¿cierto? Y tiene que ver con proyectos de desarrollo de una nueva crema anti-edad, ¿cierto? Ese es otro ejemplo claro de este proceso de sofisticación. Hay otro acá, que tiene que ver con el sector de servicio, ¿sí? Y entonces tiene que ver con un BPO, sofisticación de procesos, implementación de herramientas, de automatización, es un tema tecnológico acá, para dar soporte a procesos de servicio al cliente, que sean más ágiles, ¿cierto? Para poder cumplir con esas, con esa operación de contact center, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita, entonces, para el proceso, para participar? Entonces, por acá voy a, a ver, entonces, quienes pueden participar. La convocatoria está dirigida a empresas de todos los sectores, ¿cierto? De cualquier región del país, ya vieron que hice una presentación de todas las regiones, con el mapeo de todo el país, por las distintas regiones, ¿sí? Cualquier región del país, así como organizaciones del sector productivo, ellos son gremios, asociaciones empresariales, ¿cierto? Con un tiempo, eso es muy importante acá, con todo el cuidado, con un tiempo de constitución no inferior a dos años. La institución lleva año y medio, no aplica, ¿cierto? Entonces, dos años, no inferiores a dos años o más, ¿cierto? Contados a partir de la fecha que se va a erradicar el proyecto. Ahora vamos a ver, más adelante los cronogramas, las fechas de erradicación, los cronogramas, ahí está estipulado para que tengamos en cuenta, digamos, esas fechas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las modalidades para presentar los proyectos? Existen dos modalidades, una modalidad individual, modalidad uno, y otra modalidad que se llama agrupados, que es la modalidad dos, ¿cierto? En cuanto a la modalidad uno, empresas y o grupos empresariales de forma individual, ¿cierto? Y en la modalidad dos, agrupados, una empresa o una organización del sector productivo con mínimo tres empresas beneficiarios. Bien. Personas naturales, pues acá no aplica, ¿cierto? O emprendimientos con menos de dos años de constitución y de registro, no. Entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, que no cuenten con tres empresas beneficiarios, organizaciones asociativas, no, no, no aplicaría. Condiciones de presupuesto. Aquí hay algo muy importante que vamos a revisar y es lo siguiente, ¿cierto? ¿No? Bueno. Tiene que ver con la modalidad individual. La modalidad individual, entonces, estaba clasificada en dos tipos de empresas, ¿cierto? En la parte izquierda de sus pantallas van a ver las MIPIMES y en la parte derecha, grandes empresas. Entonces, en la parte de MIPIMES, básicamente, aquí el presupuesto, la asignación es el 90% del presupuesto, lo aporta entonces el SENA y Colombia Productiva. Entre el SENA y Colombia Productiva aportan el 90%. Y el 10% lo aporta la empresa, ¿cierto? O el aporte de las empresas, el 10%. En ese sentido, entonces, hay una asignación de, digamos, de cofinanciación del SENA y Colombia Productiva hasta de 200 millones de pesos. Hasta de 200 millones. Entonces, por ejemplo, si hay un proyecto que vale 300, no es que el proyecto valga 200, sino, pues, esto es lo que aporta o el 90% o hasta 200 millones SENA y Colombia Productiva. Entonces, por ejemplo, para efectos de ilustrar esta primera parte, si el proyecto cuesta 300 millones de pesos, entonces quiere decir que hasta 200 millones podría llegar a aportar SENA y Colombia Productiva, ¿cierto? Si somos prácticos, entonces, el 90% de 300 millones son 270, ¿cierto? El 90, 9 por 3, 27, 270. El SENA y Colombia Productiva, ahí en ese caso, aportaría hasta 200. No aportaría 270, sino 200, para que quede claridad acá. Entonces, de los 300 se restan los 200, entonces, las empresas aportarían ese resto, que son 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, entonces, la mitad, ¿sí? En dinero, y la otra mitad en especie. Bueno, muy bien. En la parte de las empresas, grandes empresas, aplica las mismas cifras, pero acá cambia la mezcla de los aportes, o sea, del aporte del SENA y Colombia Productiva. En este caso, para las grandes empresas, el SENA y Colombia Productiva aporta el 50, no el 90, sino el 50, y el otro 50, las empresas, entonces, mitad en dinero y mitad en especie. Espero haber sido claro en esta parte, si no, pues, lógicamente van a estar ahí las preguntas para dar respuesta más adelante. En la modalidad 2, agrupados, acá cambia la cifra, ¿cierto? Acá las cifras son 400 millones de pesos. Para mi Pymes, entonces, está el aporte del SENA y Colombia Productiva, el 90% también, y lo mismo, hasta 400 millones en aporte del convenio. ¿Viste? De tal manera que, entonces, entonces, por ejemplo, si acá el presupuesto es, o el proyecto, perdón, vale 600 millones de pesos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, sería, el 90 de 600 sería 540 millones, pero, entonces, el convenio solo aportaría hasta los 400. De 600, entonces, sería menos 400, los 200 millones de pesos lo aportarían las empresas, lo mismo, 10% en dinero y el 10%, perdón, y el 50% en especie. De ese 10, mitad en dinero y mitad en especie. Y para las grandes empresas, lo mismo. Entonces, sería no el 90, sino el 50 y el 50% mitad en dinero y mitad en especie. Espero también haber sido claro en esta segunda modalidad. Si no, vuelvo y repito, hay preguntas al finalizar. Pero espero ser claro con esta explicación. Bueno, en lo que tiene que ver con los proyectos de transformación digital, ¿sí? En el enfoque temático priorizado, uno, ¿sí? Entonces, son proyectos de transformación digital y, entonces, tiene que ver con Internet de las Cosas, con la automatización y robótica, con manufactura 3D, con blockchain, lo que están viendo acá en pantalla, logística 4.0, ¿sí? Son los temas, entonces, que tienen que ver con el enfoque temático priorizado, uno. Bien. Y lo relacionado con el enfoque temático priorizado, dos, ¿sí? Entonces, proyectos de innovación agropecuaria que conlleven a la introducción de productos, bienes, servicios, procesos, transformación, adecuación y que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector agropecuario. Esos son, entonces, como les decía, enfoque temático priorizado dos. Bien. el enfoque temático priorizado tres, ¿cierto? Tiene que ver, entonces, este, con los proyectos de bioeconomía y negocios verdes, enfocados en el uso eficiente y sostenible de la biodiversidad, biomasa, biomasa residual, nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado, ¿cierto? Tienen que ver, entonces, con biotecnología, nanotecnología, las tecnologías de información y la comunicación, entre otras. La evaluación de elegibilidad. ¿Cuáles son los requisitos habilitantes jurídicos para la modalidad uno y para la modalidad dos agrupados? Modalidad uno, recordemos, individual, modalidad dos, agrupados. Entonces, la modalidad uno, persona jurídica legalmente constituida en Colombia, con un tiempo de constitución de registro no inferior a los dos años, que ya lo habíamos dicho, persona jurídica que desarrolla alguna actividad económica, estar al día en el pago de aportes del sistema de seguridad social y acreditar el tamaño de la empresa. La modalidad dos, agrupados, tanto la empresa ejecutora como las empresas beneficiarias, recordemos que una ejecutora y tres beneficiarias, deben ser personas jurídicas legalmente constituidas, todas, con un tiempo mínimo de dos años anteriores a la erradicación del proyecto de convocación. Bien, la elegibilidad, ¿cierto? Evaluación de elegibilidad, requisitos habilitantes técnicos en esa misma evaluación. postular entonces un proyecto orientado al objeto y enfoque técnico de la presente convocatoria que cumpla con las condiciones establecidas, ¿cierto? esto es perdón que aquí, a ver, bueno, orientado al objeto y enfoque técnico de la presente convocatoria que cumpla con condiciones establecidas, el proponente solo podrá registrar un proyecto en la plataforma. estar inscrito en el portal Cómpralo Nuestro, Cómpralo Nuestro entonces es la estrategia del gobierno nacional liderada por Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que conecta proveedores y compradores para facilitar el comercio en Colombia. Ahí entonces está un espacio pues el, digamos el, donde puedes hacer la inscripción www.cómpralonuestro.com La inscripción entonces en Cómpralo Nuestro es muy fácil, es sencilla, simplemente es ingrese ahí al link y hace, hace su inscripción. ¿Cuáles son los requisitos habilitantes financieros en este proceso de elegibilidad? Ustedes lo, tiene cuatro requisitos importantes, el primero contar con recursos en efectivo, recordemos que del aporte de ese 10%, el 50% de ese 10%, la mitad, debe ser en efectivo, entonces primero pues contar con esos recursos en efectivo, ¿cierto? Segundo, contar con esos indicadores financieros al 31 de diciembre del año 2021, año anterior, tener esos indicadores que en la convocatoria están determinados cuáles son. Tercero, demostrar ventas, ¿sí? O ingresos operacionales en el año inmediatamente anterior, año 2021. Y el cuarto requisito, ¿sí? Contar con un mínimo de dos empleados al momento de la presentación de la propuesta. Bueno, muy bien. Acá está entonces lo que tiene que ver con el puntaje, la evaluación de esa viabilidad tiene como mínimo 80 puntos de 100 para poder ser considerado en esta convocatoria. Voy a permitirme como detallar un poco, ahí están viendo en pantalla, cuáles son los criterios de evaluación y cuál es ese puntaje, digamos, máximo que se puede ganar la empresa en ese sentido. Estamos hablando de la calidad y pertinencia del proyecto, el presupuesto, resultados e impactos y los valores agregados. Empiezo por los valores agregados. En los valores agregados hay cinco puntos, que son tres por temática priorizada y dos por vocación de exportadora. Esos son, digamos, valores agregados que te suman cinco puntos adicionales, ¿cierto? Cinco puntos ahí para el total de 100. De tal manera que en la calidad y pertinencia del proyecto estamos hablando de unos antecedentes, de una problemática, de la coherencia, del equipo técnico y lo que tiene que ver con el nivel de innovación, desarrollo tecnológico y sofisticación. Y cada uno de esos tiene unos puntos que ustedes están viendo acá en pantalla. Antecedente 5, problemática 5, coherencia 15, equipo técnico 15, nivel de innovación 15, para un total de 45 puntos este bloque de calidad y pertinencia del proyecto. ¿Veis? Bien. Luego sigue el tema presupuestal. El presupuesto pesa 10 puntos. Acá están. Y lo que tiene que ver con el resultado e impactos que está compuesto por estas categorías. Lo que tiene que ver con entregables e indicadores, 15 puntos. El tema de la competitividad, 15 puntos. Y el tema de la sostenibilidad, 10 puntos para un total de 40. ¿Cierto? Entonces, 45 más 40 son 85, más 10 de presupuesto son 95 y los 5 puntos adicionales son por el tema de los valores agregados como decía temática priorizada y vocaciones portadoras. Ahí estarían sumando 100 puntos en total pero el mínimo para poder digamos pasar la convocatoria es de 80 puntos. ¿Cierto? Es lo que está acá en la parte superior izquierda. Bueno, lo relacionado acá con el cronograma de la convocatoria. ¿Cierto? El cronograma entonces tiene que ver con la apertura de la convocatoria aquí están las fechas las fechas que es muy importante que tengan presente estas fechas ¿sí? Al final de la presentación están unos links para que ustedes todo lo que estamos diciendo acá lo puedan hacer a través de facilitarles las cosas y poderlo hacer a través de la información que está ahí a través del link. La apertura de la convocatoria entonces 8 de marzo del año 2022 ¿Cierto? El mes anterior todo el tema de las inquietudes ¿Sí? Estamos viendo evaluación de viabilidad los criterios de evaluación A ver acá espérame espérame me dejo de compartir y vuelvo Dale perfecto Listo criterios de elegibilidad ahí están viendo evaluación de viabilidad eso es lo que vemos con criterios de evaluación y los puntajes Ah los puntajes ahora ya están viendo la próxima pantalla No continuamos en esa A ver ¿Qué puede estar pasando acá? Si quieres puedes dejar de presentar y vuelves a presentar Voy a mirar a ver Sí Ahí está entrando gente todavía Listo Espérame Voy a volver a presentar Les recordamos a todas las personas asistentes que deben diligenciar el link de asistencia para poder hacer envío de la información una vez termine el evento y ustedes puedan continuar en la convocatoria Ahora sigamos el cronograma de la convocatoria Ahora sí está el cronograma perfecto Listo Muchas gracias por hacerme caer en cuenta La apertura de la convocatoria ya decía que el 8 de marzo el tema de las inquietudes o observaciones a los premios de referencia está el tema de publicación de respuestas a las inquietudes las inquietudes y observaciones sobre el uso de la plataforma el tema de la respuesta a inquietudes y observaciones sobre el uso y el cierre de la convocatoria muy importante acá están las fechas de cada uno de esos eventos para que las tengamos súper presente acá Bueno seguimos acá entonces periodo de subsanación para preliminar del proyecto la publicación de los resultados digamos preliminares de la elegibilidad el periodo de observaciones la publicación de los resultados definitivos importantes a fecha miren 28 de julio el tema de publicación de resultados el tema de periodo de observación a los resultados preliminares y el tema de la publicación de resultados definitivos de viabilidad y aprobación de proyectos esta digamos es la fecha definitiva este es el 29 de agosto del año 2022 para que lo tengamos súper en cuenta ahí bueno muy importante esto el tema del manual de uso el manual de uso lo deben leer porque incluso cuando vayan ustedes a hacer todo el proceso de diligenciamiento de la información tener el manual de uso a la mano pues yo que haría si yo fuera a hacer esto yo lo que haría es leérmelo muy bien primero luego entrar a tratar de hacer el ejercicio o a tratar no hacer el ejercicio y tener el manual de uso también a la mano ¿cierto? para poder entonces tener como los detalles y los criterios para poder procesar la información es muy fácil simplemente es tener ese paso a paso pero pues repito es muy importante que hagan el ejercicio de leer ese manual de uso la plataforma que se va a usar es Salesforce ¿cierto? es una plataforma de Microsoft acá está el link ¿cierto? para entrar directamente allá para poder hacer el registro entonces acá está un usuario una contraseña hay que hacer ese hay que hacerlo para poder entonces hacer el ingreso o el registro de toda la información de tu empresa ¿cierto? acá están pues cada uno de los datos municipio el sitio web toda la información que debes registrar ¿cierto? sector de la empresa el NID tipo organización absolutamente toda la información que muy bueno tener la información también de tu empresa pues a la mano para poder que sea más ágil el proceso digamoslo así entonces acá hay digamos unas unas una modalidad de inscripción digamos la parte individual o sea el CNA INNOVA a nivel del ingreso del registro de empresa individual y a través de los agrupados ya sabemos que es una empresa y tres empresas que están alrededor de esa empresa para las para esa modalidad segunda modalidad acá están las distintas digamos pestañas en donde está pues los detalles de toda la información están los aspectos técnicos entonces te vas a venir por pestaña para procesar la información la matriz de marco lógico muy importante que tengan presente que todo el proyecto se presenta bajo la matriz de marco lógico eso es muy importante que lo tengan presente también cierto el cronograma si el presupuesto el personal el registro del personal que tienes entidades transferencias escenas documentos de proyecto y una cosa muy importante antes de todo el tema de enviar la radicación es darle aquí en la pestaña que dice resumen para que te muestre la información revise que no haya ningún error puedas incluso modificar si hay algún error puedes tener la posibilidad de modificar por acá te devuelve modificar ajusta lo que tenga que usar vuelve y le da resumen y después del resumen cuando haya validado que toda la información está ya lista está bien está correcta ¿qué hace? enviar a radicación ¿cierto? bueno ya entonces en ese envío a radicación su proyecto ha sido radicado hechitosamente espero pues que no tengan esa dificultad sino que le salga este mensaje ahí el número te da un número acá de la radicación para validar la información registrada del proyecto podrá consultarla en la ficha resumen de mi inscripción ¿cierto? luego le da siguiente y listo el proyecto ha sido ahí entonces radicado bueno quiero compartir acá algunas experiencias anteriores para que le sirvan como fuente de inspiración en sus proyectos que ustedes van a presentar me permito entonces presentar me validan por favor que estén viendo y escuchando Camila por favor gracias claro que sí leímo viendo y escuchando sí si alguna persona tiene como beneficiarios de la convocatoria para innovaciones de arroyo tecnológico del Siena en el 2018 hemos logrado el desarrollo de una resina no contaminante sustituyendo el petróleo que obviamente hoy beneficia a toda la comunidad alrededor de la ceja Antioquia donde tenemos nuestra planta de producción y en el caso específico nuestro hemos logrado una mayor productividad y un crecimiento que hoy nos ha permitido triplicar lo que éramos hace dos años bueno muy bien vamos a compartir entonces la siguiente vamos a compartir por acá otra experiencia Industria Brahma Industria Brahma nace desde hace 12 años en este tiempo hemos tenido la oportunidad de ir a sitios alejados como la vereda Cisbaca en el municipio de Aquitania en donde conocimos familias que no cuentan con electricidad allí nosotros aplicamos la innovación tecnología y nuestros conocimientos a través del impulsor de cerca eléctrica integrando las soluciones de energía solar para que ellos tengan tecnificación iluminación y comunicación no solamente estas familias sufren de este problema 570 mil familias a nivel nacional tienen este mismo problema es por eso que nosotros quisimos consolidar nuestra idea de negocio a través del SENA recibimos recursos para poder patentar nuestros productos poder expandirnos a más de 12 departamentos exportar a 4 países generar 28 empleos y poder llevar este tipo de soluciones a muchas viviendas rurales bueno les voy a compartir una tercera esta compañía ya no se llama Brahma se llama Valcran cierto entonces para hacer la claridad por si alguien conoce la empresa pues ya su nombre hoy día es Valcran Bioingred Tech se dedica a desarrollar ingredientes naturales altamente innovadores y diferenciadores para la industria alimentaria y cosmética partiendo de especies de biodiversidad colombiana lo que nosotros desarrollamos fue a partir de nuestra tecnología de bioemulsion logramos crear un ingrediente que contiene todos los nutrientes del cacao contiene la manteca de cacao los antioxidantes la xantina cierto y que está enriquecido con todos los compuestos activos que vienen de la cascarilla del cacao y hoy en día este ingrediente puede incorporarse en productos cosméticos de alto valor como este gel reafirmante anticelulítico hay que usar la ciencia y la tecnología en Colombia principalmente en este tipo de proyectos que se encaminen en sofisticar y en darle valor al agro colombiano de manera que no seamos reconocidos solo por el producto colombiano que vendemos sino por nuestra tecnología colombiana tanto a nivel nacional como a nivel mundial y producto de ellos o ejemplo de ellos en nuestras bioemulsion que hoy en día son reconocidas y hemos recibido distinciones nacionales e internacionales comunos de los procesos de transformación innovadores de productos vegetales bueno muy bien esos tres casos ejemplos que queríamos compartirle bueno algunas recomendaciones ya para entrar en la parte en esta parte final tener en cuenta las fechas del programa de la convocatoria es muy clave para hacer las observaciones las preguntas para hacer las aclaraciones todo lo que tiene que ver con los términos de referencia de la convocatoria segundo no subir propuestas a última hora eso es clave cierto sino tomarse el tiempo recomendamos que por lo menos ocho días antes estemos validando toda esa información y enviando para poder digamos reaccionar frente a alguna dificultad o cualquier cosa por el estilo verificar con lupa toda la información registrada registrar la información en la plataforma con el manual de uso de la plataforma en la mano que era lo que recomendábamos hace un momento leer las preguntas frecuentes que estarán subidas en la página web y formular formular el proyecto antes de postularse en la plataforma acá entonces cuál es el paso a paso paso a seguir entonces primero pues registrarse en compra lo nuestro ese es el primer paso segundo registrar y asistir a los talleres de orientación tercero formular su proyecto previamente cuarto inscribir su empresa a la plataforma y quinto postular su proyecto a la plataforma entonces ese paso a paso que debemos tener presente para lograr un buen resultado acá están entonces el programa de eventos virtuales y la socialización de la convocatoria el 24 de marzo en Amazonía hoy 5 de abril Antioquia y Eje Cafetero y ahí están las distintas fechas para las otras poblaciones del país ¿cierto? bueno el programa de capacitaciones virtuales a nivel nacional bajo la metodología acuérdese de marco lógico ¿cierto? tiene cinco módulos los cinco módulos pues están acá claramente detallados el primer módulo tiene que ver con esos aspectos generales de la convocatoria las bases conceptuales de la metodología de ese marco lógico que es muy clave eso es el 8 de abril ¿cierto? a las 8 de la mañana más o menos unas dos horas y media el módulo 2 la pauta metodológica para parte 1 análisis de problemas y objetivos 18 de abril a las 8 de la mañana también módulo 3 pauta metodológica parte 2 matriz de riesgo indicadores medios de explicación supuestos elaboración de presupuesto y programas 22 de abril 8 de la mañana módulo 4 tiene que ver con ejemplos ilustrativos orientaciones finales de metodología del marco lógico y recomendaciones para postulación del proyecto 25 de abril 8 de la mañana y el módulo 5 tiene que ver con el cargue de proyectos en la plataforma Salesforce ese es el 29 de abril si a las 8 de la mañana también entonces aquí la recomendación es inscríbete en cenainnova punto geoproyectos punto citesas punto com ahí está el link entonces para hacer la inscripción Camila que bueno que puedas ir compartiendo los links en el chat por favor para que ellos también lo vayan teniendo de una vez ahí en vivo y en directo igual se les va a compartir todos los links en la parte final de la presentación pero es importante que lo tengan a la mano cuanto antes ¿cierto? acá entramos ya en la sesión de preguntas vamos a dar un espacio entonces para que cada uno formule la pregunta que ya pues en Colombia Productiva los colaboradores del equipo de Colombia Productiva que está acá ellos van a responder dado que tienen pues todo el conocimiento profundo de cada uno de los detalles entonces van a dar respuesta a las preguntas que ustedes van a formular en este caso abrimos el espacio entonces acá Camila bueno entonces inicialmente vamos a dar un espacio para que ustedes puedan diligenciar el formulario si alguna persona tiene problemas para diligenciarlo entonces por favor me envían los datos en un solo mensaje a través del chat y yo hago personalmente el registro de cada una de las empresas entonces les voy a compartir por acá los datos que ustedes deben llenar y me los envían por el chat yo los registro vamos a dar entonces unos tres minutos para esto aquellas personas que tienen la mano levantada en la reunión si tienen alguna pregunta les recuerdo que la deben escribir a través del chat y ya yo pasaré pues como a leerla para que éstas sean respondidas bueno me siguen diciendo por acá que no les permite algunas personas enviar o llenar el formulario entonces les recuerdo que les envío un mensaje con esas preguntas o esos datos que ustedes deben contestar y a través de el chat en un solo mensaje ustedes me hacen el envío de esos datos y yo los registro dentro del link de asistencia para que puedan seguir participando en la convocatoria bueno entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas les recuerdo primero que ya les envío nuevamente los datos que ustedes pueden diligenciar en el chat para hacer el registro de forma manual acá nosotros en el equipo entonces la primera pregunta para todo el grupo de Colombia Productiva es una empresa que fue elegida para la convocatoria 2021 y luego de la ley de garantías ejecutar el proyecto de SENA Innova se podrá postular a esta convocatoria damos espacio al equipo de Colombia Productiva para que les puedan responder de manera asertiva esta pregunta Camila ellos van a responder vía micrófono o por escrito también por el micrófono ya tienen acceso entonces para que puedan responder esas preguntas pero si te están escuchando estoy validando con ellos hola buenos días me oye si te escuchamos bien ya es que no nos dejaba ilitar el micrófono me repite la pregunta por favor dale por favor entonces de una sola persona que nos responda la pregunta muchas gracias la pregunta es una empresa que fue elegida para la convocatoria 2021 y luego de la ley de garantías ejecutar el proyecto de Sena Innova se podrá postular a esta convocatoria si puede presentarse o sea no hay restricción para que las empresas se presenten nuevamente lo importante es que se presente con un proyecto diferente no puede presentar el mismo proyecto otra vez sino que tiene que presentar un proyecto diferente esta convocatoria esta segunda versión perfecto la segunda pregunta es tengo una empresa de energía solar nos dedicamos a la instalación venta y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos como sería el registro de proyecto ya que dependemos del proceso con los clientes para el desarrollo de nuestro planteamiento buenos días precisamente como les explicaba la idea más que en lo que desarrolle la organización la empresa deben enfocar un proyecto destinado a la sofisticación de productos o servicios o procesos entonces más que su actividad económica siempre debe estar enfocado un proyecto a los términos que mencioné pero no entendí bien la pregunta o sea él dice que el proyecto depende de la validación de los clientes no le entiendo bien la pregunta la verdad si es lo que escribe el usuario que tiene su duda ya que dependemos del proceso con los clientes para el desarrollo de nuestro planteamiento y la pregunta específica es ¿cómo sería el registro del proyecto? la plataforma bueno entonces tiene que mantener el proyecto en la plataforma habilitada y tiene que seguir el manual de usuario de la plataforma y tiene que presentar el proyecto en marco lógico donde se justifique pues todo presente con la problemática justifique cuál es el impacto del proyecto y para esto pues tendrá que tener en cuenta los efectos la validación de los clientes etcétera pero si ya depende del proyecto que no la verdad pues con esta pregunta no lo conozco tiene que formular la metodología de marco lógico y montarlo en la plataforma habilitada para este fin ok la tercera pregunta entonces tenemos establecimiento de comercio creado desde el 2015 como persona natural y nos convertimos a SAS en el año 2021 cediendo el establecimiento de comercio a la SAS podemos presentarnos con la fecha de constitución de este establecimiento de comercio para cumplir el requisito de los dos años bueno no precisamente una de las causales de rechazo es que no se aceptan personas naturales y si bien creó su organización a partir del 2021 pues luego estaría cumpliendo los dos años a la radicación de la propuesta entonces no podría cumplir en ese requisito jurídico complementando lo que dice Camila recordarle a los interesados en participar en la convocatoria que la constitución y registro de dos años debe ser como persona jurídica perfecto continuamos entonces con la siguiente pregunta que es si se requiere fabricar un prototipo módulo físico para el mejoramiento de un proceso productivo con recursos de la convocatoria es cierto que al final estos prototipos se deben retornar al SENA perdón me escucharon la pregunta sí señora no sé si vas a responder sí efectivamente para el diseño de prototipos si los recursos son destinados por contrapartida precisamente le queda al empresario la publicación de ese prototipo pero si son financiados con recursos del SENA y Colombia productiva pues esto le queda destinado al SENA y Colombia productiva Nelcy por fa ¿tienes algo que ampliar ahí? Sí recordar que como una de las obligaciones del contrato que se suscriba con Colombia productiva es justamente la entrega de prototipos al finalizar la ejecución del proyecto si estos prototipos han sido financiados con recursos de cofinanciación ok entonces continuamos es el alcance del concepto de sostenibilidad que califica 10 puntos nos podrían hacer la aclaración entonces para esa persona que tiene la duda de la parte del concepto de sostenibilidad y los puntos por favor se danos un segundo por favor claro que sí estamos validando la pregunta Camila si nos colaboras con la siguiente y ya respondemos que me gustaría dice me gustaría que nos ampliaran por favor los conceptos de valores agregados que tienen 5 puntos en la evaluación hola no hola ya me oye si te escuchamos perfectamente si pues 10 puntos tiene la evaluación recordar que esta evaluación va a ser ejercida por una firma contratada un tercero contratado por Colombia productivo como por Colombia productiva realmente ahí lo que se evalúa es mirar que sostenibilidad tiene el proyecto los resultados del proyecto como se van a sostener en el tiempo si tuvo que contratar personal como se va a tener como se puede sostener ese personal en el tiempo es decir esto es una evaluación ya que realiza la evaluadora en diferentes ámbitos pero realmente lo que se mira es y se le dará un puntaje a como el proyecto justifica su sostenibilidad en el tiempo no que después de que ya no tiene los recursos de cofinanciación el proyecto queda ahí sino que el proyecto su resultado su impacto va a poder sostenerse en el tiempo es lo que tiene que demostrar el empresario y eso va a tener un puntaje máximo hasta de 10 puntos y la otra era valor agregado sí valor agregado sí sí Erika no ahí es valores agregados es decir que en la izquierda en la evaluación de viabilidad hay una pestaña pues un criterio que se llama valores agregados en esos valores agregados lo que se califica es se le da tres puntos adicionales a las empresas y presentan un proyecto en temáticas priorizadas es decir en innovación agropecuaria en temas de transformación digital industria 4.0 o en temas de bioeconomía y negocios verdes obtienen un puntaje adicional ese es como el valor agregado al proyecto los proyectos deben ser de sofisticación y desarrollo tecnológico para cualquier sector pero si es de esas tres temáticas se considera que tiene un valor agregado y se le asigna un puntaje adicional y también obtienen un puntaje adicional de dos puntos si el proyecto justifica que tiene una vocación exportadora esos son como los valores agregados que se califican al momento de la evaluación de viabilidad perfecto la siguiente pregunta es ¿hay algún acompañamiento personalizado para las empresas en cuanto a validación de textos proyectos cronogramas y otros que surgen en la formulación? hay dos canales primero tenemos contratada una firma orientadora que es la unión temporal entre la universidad tecnológica de Pereira y Operation Research for Smart Cities esta firma orientadora y pueden encontrarlo en nuestra página web o lo pueden proyectar aquí también creo que lo tienen en la presentación tiene un cronograma de capacitaciones a nivel nacional esas capacitaciones a nivel nacional constan de 12 módulos y en cada una van a mirar paso por paso cómo se formula el proyecto cómo es la matriz de marco lógico cómo se plantea el problema el objetivo general específicos actividades productos etcétera aquí pues las empresas pueden postularse de manera gratuita inscribirse y participar en esas capacitaciones a nivel nacional hay unas capacitaciones para unos departamentos en específico también que pues aquellas empresas que no pudieron asistir porque hay unos cupos limitados también pueden acceder a esos departamentos donde pues es probable que se conecten menor número de personas y todos también puedan acceder a esas capacitaciones adicionalmente las empresas pueden formular proyectos preguntas perdón hasta mayo verificame la fecha Camila ya les digo en qué fecha pueden formular preguntas sobre postulación del proyecto es decir sobre la matriz de marco lógico preguntas técnicas si quién se fue hola por favor apaguemos los micrófonos las empresas tienen todavía plazo para hacer preguntas sobre la formulación de proyectos preguntas técnicas entonces también a través de un formulario disponible que tenemos en google las empresas pueden entrar a preguntarnos dudas específicas sobre ya cuando estén postulando sus proyectos preguntas técnicas la asesoría como les digo esta asesoría si va a haber una orientadora en marco lógico es grupal debido a que a nivel individual se presentan muchos proyectos en la versión primera tuvimos más de mil postulaciones entonces realizar asesorías uno a uno por proyecto realmente es muy difícil de abarcar pero si se van a hacer capacitaciones grupales no sé si ubican tienes ahí el cronograma de la orientadora o podemos ponerles en el chat el link de inscripción para que se inscriban en las capacitaciones y en las orientaciones que van a hacer sobre marco lógico si por supuesto en un rato entonces se los adjuntaremos en el chat quisiera por favor que hagamos énfasis ya que varias personas han realizado esta pregunta entonces para que por favor nos des claridad sobre cuánto tiempo debe tener la empresa constituida para poder registrar el proyecto que lo respondiste antes pero entonces para que por favor lo tengamos muy claro debe tener dos años de constitución o registro perfecto continuemos el parámetro blockchain se refiere al desarrollo o creación de uno o a la adaptación del proyecto a un blockchain ya existente no digamos eso sí ya es ya un caso muy específico al detalle del proyecto no hay una restricción específica al respecto tiene que puede presentar proyectos de sofisticación ese tema es una temática priorizada por lo cual tendría un puntaje adicional pero ya si debe ser de esta forma o la otra nosotros no no entramos en ese detalle debe presentar un proyecto mientras tenga coherencia tenga calidad tenga pues presente su equipo técnico presupuesto etcétera y ya en el momento pues la evaluadora es la que entraría a revisar perfecto y las organizaciones sin ánimo de lucro pueden participar y efectivamente dale dale Camila y efectivamente pueden participar se recomienda pues la única opción sería en la modalidad todos que es agrupados esta entidad sin ánimo de lucro sería la la entidad ejecutora y tendría que traer tres empresas beneficiarias para poder aplicar a la presente convocatoria perfecto nos dicen que tienen dudas sobre el tema de derechos de autor los términos de referencia hablan de que se respetan los derechos morales pero no es claro para mí qué ocurre con los patrimoniales podrían contarnos un poco sobre el tema buenos días señora los términos de referencia no contemplan a hoy restricciones frente a los derechos patrimoniales por lo tanto pues estos quedan a cargo del ejecutor del proyecto como lo señala el numeral 10.29 de los términos que pues les recomendamos lo revisen en detalle en el documento perfecto bajo qué términos se puede incluir en el proyecto la renovación o modernización de maquinaria para una línea de producción de un producto que ya esté en el mercado esto se podrían incluir en los muros de financiación labor si de pronto tienes ahí en la presentación ya te digo para mostrarles a todos cuáles podrían ver si perfecto déjame ya voy a compartir me permiten compartir pantalla por favor que no me la está dejando ya hay 23 si si pero espérame que ya voy para allá espérame un segundo ya me la está dejando compartir la pantalla listo voy a a ver ya están viendo mi pantalla cierto la cual me dijiste 23 24 entonces allí vemos los duros de los cuales se incluye precisamente las inversiones en planta no se lo está escuchando no se lo está escuchando bueno en esta presentación están los rubros de contrapartida ahí me escuchan mejor si si los rubros de contrapartida en los que está incluido efectivamente sobre la pregunta que estaba haciendo el empresario en adquisición de equipos y de software los cuales pueden deberán ser identificados directamente con la naturaleza del proyecto entonces digamos que en ese caso se incluiría ¿Listo? Siguiente pregunta Perfecto entonces la siguiente pregunta es que si pueden explicar un poco el tema de la contrapartida por ejemplo ¿Cómo se daría el tema en especie y qué podría entrar como dinero? Precisamente ahí en esta pantalla estamos mirando rubros de contrapartida en el edificio con la hora empecemos con la 23 para que los empresarios sepan qué rubros se van a aceptar como cofinanciación o como contrapartida 23 anterior dos dos arriba ya otra anterior no no la tienes espérame espérame un segundo por favor que está oculta 23 de igual manera pues todo el tema de rubros de contrapartida y cofinanciables definitivamente no se va a cofinanciar o esto está debidamente escrito en los términos de referencia ¿acá está? Sí señor listo en este en esta pantalla estamos mirando los rubros financiables y de contrapartida ¿cuáles pueden ser? Entonces estamos hablando de costo de personal técnico o costo de personal especializado técnico especializado o localificado aplica para rubros es decir que en la contrapartida cuando se habla del 50% del 10% y de ese 10% mínimo debe ser el 50% en efectivo y el otro 50% en especie entonces podríamos incluir en especie para contrapartidas estos rubros esos también serán financiables por Colombia Productiva y SENA son costos de personal especializado gastos de administración de arrendamiento de equipos insumo de materiales publicaciones costo de personal no calificado costos de transferencia de conocimiento y tecnología al SENA gastos de servicios tecnológicos gastos de normalización certificación y registro todo lo que es el tema de registro Lima gastos de patentamiento de los resultados los diseños de prototipo que ya nos habían preguntado y el acceso a la información especializada requería para el desarrollo específico de los resultados del proyecto esto entonces lo podemos aplicar como financiables y en los rubros de confinaciones y de contrapartidas los siguientes los siguientes la índice esto ya serían rubros de contrapartidas ya no serían confinaciones pero lo podría incluir el empresario en su presupuesto los cuales son cualquiera los rubros que ya vimos anteriormente las pólizas de la legalización del contrato suscribir diáticos y pasajes para aquellos desplazamientos que se requieran durante el desarrollo del proyecto adquisición de equipos de software inversión en plantas de producción y aportes para fiscales y aportes del sistema de seguridad entonces de igual manera si el empresario quiere aportar es una gran empresa entonces recordemos que para gran empresa cena y colombia productiva aporta el 50% del valor total del proyecto y el empresario el restante 50% que la fórmula aplica igual de ese 50% mínimo la mitad en especie y mínimo la mitad en efectivo entonces cuando vayan a relacionar el presupuesto podrían incluir estos rubros como contrapartida en especie ¿listo? y la siguiente la siguiente slide que esto ya definitivamente para que lo tengan en cuenta en la formulación de su proyecto específicamente en el presupuesto no se incluirá ni como contrapartida ni como financiación compras de lotes o construcción asistencia asistencia o cualquier tipo de formación académica pagos de deudas dividiendo sobre su presencia de capital capital de trabajo para producción corriente perdón Camila no se te escucha ya hasta donde me escucharon bueno repito estos rubros no hacen no son parte ni cofinanciables ni de contrapartida es decir que no se podrán cofinanciar para compra de lotes ni construcción tampoco se van a permitir como contrapartida asistencia a seminarios tampoco se incluye pagos de deudas dividendos capital de trabajo para la producción corriente inversiones en otras entidades compra de acciones de derechos de empresas mercadeo y comercialización de productos diagnóstico de estudios sectoriales locales regionales nacionales o de tecnología pues si bien vemos que porque dirán ustedes pero pues todos son importantes en la organización sí pero para el proyecto en temas de sofisticación de desarrollo tecnológico pues no no estaría aplicando por eso estos no no son permitidos ni en contrapartida ni como cofinanciación ¿listo? pues ahí creo que solucioné unas dudas que tenían sobre qué rubros se podrían cofinanciar con el tema de prototipos y con el tema de adquisición de dos tipos ¿listo? perfecto muchísimas gracias les recuerdo a todas las personas a todos los asistentes que deben diligenciar el correo cuando por medio del chat envíen todos sus datos ya que por medio del correo se hará envío de esta presentación si desean pues como acceder y tenerla a la mano entonces por favor los que ya llenaron el correo en los 12 datos que me han compartido por el chat no hay ningún problema a quienes les haya faltado por favor escriban en el chat su correo y el nombre para poder hacerles envío de esta información adicionalmente la grabación estará alojada en el sitio web de la convocatoria para que ustedes puedan acceder en cualquier momento y vamos a continuar entonces con otras cuatro preguntas que nos han realizado la primera entonces es ¿cuánto tiempo hay para ejecutar los recursos recibidos? estos proyectos tienen una máxima duración de 12 meses pero pues es decir el empresario es el quien sabe qué tanto tiempo dura su proyecto en ejecución si dura 3 4 8 meses pues ya lo define el empresario pero lo máximo perfectivo en la convocatoria es 12 meses perfecto otra pregunta que nos realizan es existen 5 ítems en el aspecto financiero ¿hay que cumplirlos todos? efectivamente esos requisitos son requisitos de elegibilidad entonces al no cumplir ninguno pues no estaría pasando la siguiente etapa de elegibilidad perdón hay unos indicadores financieros que la empresa llega a los resultados los balances y el estado de resultados y con eso nosotros analizamos si hay dos opciones para validar y en unas opciones se tienen en cuenta unos indicadores en la opción 1 y en la opción 2 se tienen en cuenta otros indicadores entonces dependiendo de ya con los estados financieros se revisa con cuál de las dos opciones cumple la empresa para ver si cumple con el requisito habilitante financiero perfecto otra pregunta es qué documentos se adjuntan para demostrar que se tienen dos empleados a la hora de presentarse a la convocatoria es un documento muy sencillo es una certificación por el representante legal donde nos confirme efectivamente que tienen dos empleados al momento de la erradicación de la propuesta necesitar que cada vez esté emitido por el representante legal y contador o revisor fiscal dependiendo cuál sea la figura que le explique a la empresa ok nos dicen también las empresas beneficiarias en la modalidad 2 pueden ser asociaciones de productores agrícolas y siempre cuando cumplan con los requisitos y tengan tres empresas beneficiarias y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria como habilitantes si es una asociación productiva puede ser una asociación de cultivadores perfecto bueno también les acabo de enviar por el chat a todas las personas los links sobre el paso a paso que deben seguir en caso de que ustedes deseen continuar en la convocatoria las compartiré nuevamente ahí podrán ingresar a diferentes links para obtener múltiple información y también hay un link para las inquietudes que suelen tener los participantes en esa convocatoria SENA INNOVA allí podrán acceder y si tienen alguna otra pregunta pues se la recibo en este momento a través del chat las personas que deseen recibir la presentación recuerden que deben registrarse con los 12 datos que les solicité durante la reunión lo volveré a enviar por si alguno no los ha compartido a través del chat y recuerden que deben ser los datos completos 12 datos entre los que se incluye correo electrónico para poder hacer envío de esta presentación esperaremos entonces un minuto más por si alguien tiene más preguntas bueno acá me me hace nota un proyecto que se haya presentado a la convocatoria de beneficio tributario de minciencias se puede presentar a esta convocatoria SENA INNOVA no limita la presentación de proyectos para ser claros y para que lo tengan en cuenta si se están presentando dos proyectos si se están cofinanciando dos proyectos no podría aplicar a la presente convocatoria pero pues en este caso que ya presentaron y ya recibieron recursos si podría lo importante es que sea un proyecto diferente no importa que haya sido beneficiado por la convocatoria perfecto acá nos dicen que el año pasado participaron en esa convocatoria pero no quedaron elegidos y la pregunta es si pueden volver a presentar el mismo proyecto pero en esta oportunidad con ajustes correspondientes si no quedaron elegidos pueden volver a presentar el proyecto obviamente pues con los ajustes correspondientes que mencionan pero si como no quedaron seleccionados el proyecto puede presentarlo nuevamente perfecto a las 12 y media y a las 4 de la tarde perfecto los que tienen abierto el micrófono gracias y la última pregunta es ¿puedo aplicar si la empresa tiene 4 años de antigüedad con ventas en 2018 2019 y 2020 pero que no tuvo ventas en 2021 desafortunadamente debe demostrar ventas en el año 2021 perfecto les recuerdo entonces a las personas que me han enviado el correo de manera individual por el chat que deben llenar todos los datos en un solo mensaje para poder tener el registro de ustedes porque no se envía información a las personas que no hayan suministrado todos los datos así hayan enviado la dirección de correo electrónico por ende si en esas 12 preguntas que les envía a través del chat les faltó el correo electrónico les pido que por favor la respondan todas nuevamente no vamos a terminar la reunión todavía para que ustedes tengan tiempo de enviarlas por el chat sin embargo entonces damos por finalizado la sesión de preguntas bueno muchas gracias Camila señora Luz Helena por favor cierra el micrófono cerramos el micrófono por favor ya desactivamos todos los micrófonos entonces esperamos a todos los empresarios que se postulen con sus proyectos a esta gran oportunidad de crecimiento que les ofrece Sena Innova Colombia productiva productiva para las empresas acá están pues los links cierto que de los que hablaba Camila hace un momento todos los links para resolver todo lo que tiene que ver con inquietudes de la convocatoria pasos a seguir para empresas interesadas en postularse entonces estudia los términos de referencia regístrese compra lo nuestro inscríbete y asista a los talleres inscríbete a tu empresa en la plataforma y postura tu proyecto o sea cada uno de los links están acá esta presentación se les va a compartir igualmente los links para que ustedes hagan su inscripción agradecimiento muy especial al Sena Colombia productiva a todos los empresarios a todos los participantes les deseo un especial día y espero que hayamos sido muy claros con la información que le hemos suministrado en esta mañana muchas gracias a todos muchas gracias Leiber y muchas gracias a todos los asistentes a este evento de socialización les recuerdo entonces que en el chat les compartí los paso a paso que pueden seguir para continuar dentro de la convocatoria y si alguno faltó por registrar si quiere tener esta información y continuar en el proceso entonces también seguiremos recibiendo los datos hasta dentro de 10 minutos entonces por favor Leiber te pido que no termines la sesión para que aquellas personas que faltan por diligenciarlos lo puedan hacer muchísimas gracias a todos les deseamos un feliz día de parte de Sena Innova productividad para las empresas de Sena Innova de Sena Innova de Sena Innova de Sena Innova CC por Antarctica Films Argentina